Mercedes Ya llegué Y puntual ¿Hay alguien aquí? Mercedes Palmira ¿Qué raro? Traje algo de comer Y unas cosas de tomar, un vino también No se diga, a lo mejor Antonio quiere celebrar algo Oigan ¿Hay alguien? ¿O estoy hablando solo como un tonto? Bueno Por lo menos hay ruidos ¿Por qué me llamaste con tanta urgencia, Mercedes? ¿Tos copas? ¡Qué estúpido! A lo mejor mi mamá tomó mal el mensaje Seguramente Antonio y Mercedes ¡Caray! Mercedes, disculpa No estoy aquí, no he venido Disculpa, Mercedes La verdad que es un error Nunca debí venir ¡Qué estúpido! Nunca has llegado más a tiempo, Cha Valeria No digas nada, Chalo Quiero olvidarme de todo lo demás Lo único que quiero saber Y que tú sepas Es que yo te amo ¿Estás dispuesta a olvidarte de todo? ¿Estás segura? Tan segura como de que eres el hombre de mi vida Por favor, Valeria Basta de juegos Si estoy harto de este absurdo Un día me quieres Y al día siguiente no sé qué va a pasar Yo sé que esto no es fácil para ti, Chalo Para mí tampoco Lo que nunca debí olvidar Es que juramos estar juntos para siempre Pero lo olvidaste Decidiste no casarte conmigo Sí, fue un error Ni siquiera puedo imaginarme mi vida sin ti Por favor, perdóname Valeria Yo, Valeria Te tomo por esposo Para amarte, honrarte Y respetarte Toda mi vida Y hasta la eternidad Quiero que esta noche sea nuestra, Chalo Quiero casarme contigo aquí, hoy Y no me importa si el mundo se cae Esta noche voy a ser tuya para siempre Yo, Chalo Te tomo a ti, Valeria, como mi esposa Por encima de cualquiera en este mundo Y prometo cuidarte y estar a tu lado Por toda la eternidad Que me importa la vida Y por eso soy tuyo Esclavo y señor Cosas del amor Cosas de la vida Tú eres fiel Cosas de la vida Ahora sí eres mía, chiquita Pareces una niña Te amo Hasta dormida No estoy dormida Estoy agrochada del pánico Así que no tenemos ni un día de casados Y ya necesitas un mañana, ¿no? Yo, yo, paz Paz, paz, por favor Paz, está bien Tregua Pero no por mucho tiempo No, yo te amo Yo más No, yo más Empates, sí Estamos iguales Bueno hecho Pero yo te amo más No, yo más Está bien Empates Quisiera estar así toda mi vida Así vamos a estar toda la vida ¿Sabes? ¿He pensado? Comprar una casita Algo donde podamos Bueno, amor Despacio Ahora lo más importante Es nuestro matrimonio Y que nadie debe saber ¿Qué? Nadie sabe Yo pensé que Mercedes No Mi tía no sabe Enredo que haya armado aquí ¿Qué? ¿Y la llamada que recibió mi mamá? ¡Ay, qué vergüenza! El encabado de tu tía ¿Qué va a pensar tu mamá de mí? ¿Va a pensar que soy de lo peor? Bueno La causa justifica todo Pero de todas maneras No quiero que nadie se entere Pero cuando te aparezcas en la mañana Con el pan para el desayuno Te aseguro que algo van a sospechar Ay, sí Sobre todo Cristina Sí Sobre todo ella Que prácticamente es tu sombra No, no es por eso Es que yo la dejé plantada En un restaurante Para venir a encontrarme contigo ¿La dejaste sola? No No, la dejé con Lucho Después de todo lo que ha pasado Lucho me parece un buen tipo Sí, sí, Lunes Lo único que tiene es que Es que va a encontrar el amor a su vida En cada mujer que se la atraviesa Y tampoco es así Porque con nosotros ya nos encontramos Y no nos va a separar Nadie nunca Por nada No hay por nadie Estamos casados Sin destino, pero casados Las cosas no van a ser fáciles A partir de ahora Yo eso lo tengo claro El que tiene que tomar conciencia Es tú Yo lo único que quiero tener conciencia Es de que por nada Por nada de lo que haga O lo que diga Vas a dejar de ser la mujer Más importante de mi vida Nunca Te lo juro Te amo Yo más Yo más Te amo Te amo Te amo